Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón Y rendirte mi vida sin reserva, Señor, es entregarte todo mi corazón Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón Y rendirte mi vida sin reserva, Señor, es entregarte todo mi corazón No quiero tener un encuentro emocional Quiero encontrarme contigo Y verte, Señor, es sentado en majestad Y toma mi corazón, quiero cambiar Música Música No quiero tener un encuentro emocional Quiero encontrarme contigo Y verte, Señor, es sentado en majestad Toma mi corazón, quiero cambiar Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón Y rendirte mi vida sin reserva, Señor, es entregarte todo mi corazón Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón Y rendirte mi vida sin reserva, Señor, es entregarte todo mi corazón Y rendirte mi vida sin reserva, Señor, es entregarte todo mi corazón Toma mi corazón Gracias por ver el video